Este 2021 es un año distinto. Es un año distinto porque lamentablemente no vamos a poder tener nuevamente este 20 de enero tan tradicional en la comuna de Yumbel. Y aquí quiero hacer el llamado a todos los feligreses a que no asistan a la comuna de Yumbel durante este 20 de enero porque estamos en plena pandemia. La comuna de Yumbel durante estos ocho meses de pandemia ha tenido un alza importante en los casos activos de COVID-19. Y creemos y estamos convencidos que si esta festividad se desarrollara de forma normal este número de casos iría al alza. Por lo tanto aquí también hacer el llamado a cada uno de ustedes primero a cuidarse y segundo a no sobreexponerse menos en festividades que para nosotros son tradicionales pero lamentablemente producto de la situación sanitaria que está viviendo en nuestro país son imposibles desarrollarse.